La idea de la tribu viene de un vídeo que me llega de Badalona, en que unas mamis entre 40 y 60 y bastantes bailan street dance y lo hacen con tal entusiasmo y tal gracia y tal fuerza que enseguida vimos que era una película. Nosotros vimos unos vídeos de la Escuela Real porque nuestra coreógrafa es la coreógrafa real de las mamis que es también actriz Maribel del Piro y sí, las conocimos, conocimos la historia y hemos estado, pero no con todas. Sí, es verdad que hemos hecho el baile de los créditos con ellas. Sí, es verdad, estuvimos allí en Badalona. La verdad es que no tengo un planteamiento así de quiero contar un tema social. Son personajes que me interesan, es decir, personajes que me fascinan y que son personajes que en general en la sociedad no están muy valorados porque son mujeres de una edad, o sea, ya no son sexys ni súper guapas ni súper lo que sea, sino que son de distintas profesiones tampoco muy valoradas, pero sí que me atraía el mostrar esas vidas de alguna forma y como también el poder curativo que tiene el baile. La verdad es que las actrices siempre se quejan de que a partir de los 40 se convierten en invisibles. No es que lo hayamos hecho conscientemente, pero sí que es cierto que yo creo que es una reivindicación, nos ha salido así. No ha sido conscientemente, pero sí que es verdad que se da visibilidad a este grupo de mujeres, a este grupo de mamis, que normalmente son personajes que no solamente en el cine, sino que en la vida parece que cuentan menos, parece que tienen menos decisiones. No llega a ser una comedia, aunque creo que será bastante divertida, pero tiene elementos de drama también, pero siempre buscando como las dos caras, lo mismo que la vida, que siempre tiene dos caras, y no llega a ser una película musical porque no es La La Land, ni de pronto se ponen a bailar porque sí, ni nada de eso, pero es una película que habla de gente que practica el street dance y que va a una academia de baile, con lo cual inevitablemente tiene que haber baile. Para mí es que la comedia es todo. A mí hasta el drama me parece un subgénero de la comedia. Claro. Para mí la comedia es inevitable. Bueno, Carmen es muchísimo más omnívora, por decirlo de alguna manera, porque ella no solo ha hecho La Puerta Abierta, sino que ha hecho muchísima tragedia, mucho drama, mucho melodrama, pero para mí la comedia es que es todo. Y para mí es lo natural. Para mí la comedia es lo normal. Otra cosa es que hay otros géneros, pero que lo normal es la comedia. Yo creo que la comedia siempre, para que sea buena comedia, tiene que partir de un buen drama. No es concebible para mí sino, porque todo parte de lo mismo, todo es realmente lo mismo, no hay diferencia. Las situaciones, y cuando uno quiere estar bien escrito, la situación es lo que la hace diferente, la situación es la que la convierte en comedia. Bueno, aceptar este trabajo, yo creo que es una de las cosas principales por bailar. Yo creo que aquí había que bailar, y para mí la otra era trabajar con Carmen. A mí el guión me gustaba mucho, el hecho de que esté Paco, imagínate lo que supone para mí, y más ser su madre, que quería tener esas sensaciones, que es ser la madre de Paco, después de haber sido su hermana tanto tiempo, a ver qué pasa. Pero sobre todo es verdad que el que te proponga una película donde el baile está casi como el motor de la película, uff, es un regalazo. Aparte había muchas otras cosas, está dirigida por Fernando Colomo, estábamos en manos de una coreógrafa extraordinaria, guiones de Joaquín Oristrel, unos productores estupendos que están por ahí, era todo un compendio de cosas. No teníamos nada que hacer en verano. No teníamos nada que hacer en verano, era extraordinario, personajes maravillosos, muchas cosas tiene la película, como para decir que no. Pues como la cosa ha quedado en familia, la verdad es que desde el primer día que nos reencontramos es como si no hubiera pasado el tiempo, como si estuviéramos rodando desde ayer. Sí. Hombre, nosotros no nos hemos dejado de ver a nivel personal, los amigos, pero sí es verdad que es muy emocionante de repente encontrarte, pasa que nos conocemos mucho, yo no tengo la sensación ni que haya pasado tiempo, nos conocemos, nos admiramos, nos respetamos, y nos queremos, ¿qué más quieres? Entonces todo es bien, todo es bien. Es familia, cambia el vínculo, pero de madre a hijo, a hermanos lo mismo da. Sí.